Buenas tardes, yo soy Gustavo, estoy trabajando junto con el Lucas, él viene de Derecho, yo de la Tecnología y Negocios, ambos estamos trabajando además juntos en una asociación de usuarios y consumidores y bueno, ahí es donde surgen estas preguntas. Probablemente muchos de ustedes hayan hecho algún tipo de estas operaciones en medios no presenciales, por ejemplo cambiar un plan de telefonía o servicio de internet, constituir un seguro a través del phone banking y tienen un contrato que los sustente? Probablemente no, y esto no es un problema que movemos en la asociación recurrentemente solamente para los usuarios, sino que también es un problema para las empresas, porque las empresas por ganar la exatividad y cerrar el deal fácilmente, pierden el sustento legal que lo sostenga vaya la redundancia y entonces eso puede generar muchos inconvenientes, sobre todo con figuras como por ejemplo el daño punitivo y se exponen a riesgos muy grandes. Estamos desarrollando y diseñando lo que es el MVP y el prototipo, estamos en conversaciones fundamentalmente con una gran empresa de retail electrodomésticos y con una de las potenciales, todavía una de las futuras bancas low cost para entender los requerimientos y cuáles son las necesidades que necesitan para que estas plataformas puedan serles útiles y queremos hacer el primer documento ejecutivo digital basado en blockchain durante el año que viene. Nosotros somos Notarix que con seguridad es el mejor camino que es el mejor camino. Cada productor agrícola está desperdiciando por año un millón y medio de pesos en producción, cien mil pesos en energía, quince días viajando arriba de su camioneta y cinco millones de litros de agua potable que para que se den una idea es lo que usa una persona en 30 años de vida. Todas estas pérdidas se deben a la demora en detectar fallas sobre sus equipos de río. Ahora la pregunta es, ¿esto no les pesa? ¿Por qué tardan? Esteban es un productor de papa de la provincia que todos los días recorre más de 150 kilómetros para saber si sus tres equipos de río cambian? Con esta forma de supervisar, Esteban tardaba un día en darse cuenta si un equipo falló y si se enferma o no puede ir, todas estas pérdidas son peores. Esta forma de supervisar era lógica cuando la comunicación no existía y así lo hacía el papá de Esteban hace más de 30 años, pero hoy es absurdo que la mayoría de los productores hagan lo mismo. Por eso desarrollamos una solución que permite ahorrar ese tiempo de dinero y optimizar el uso de los recursos como el agua, la electricidad combustible, cambiando el paradigma de productores como Esteban por este tipo de productores. Ponce ofrece un sistema de monitoreo con un dispositivo que se instala en la matinaria y se comunica con una interfaz web a la que accede el productor. Tiene además un sistema de alarmas SMS para ser alertado de manera inmediata cuando la falla se presenta. Una de cada ocho mujeres en Argentina va a desarrollar cáncer de celo en su vida. Por suerte, el 95% de ellos son curables si se detectan a tiempo. De todas las mujeres que desarrollan cáncer de mamás, aproximadamente el 20% corresponden a mujeres jóvenes de menos de 40 años. El método de diagnóstico actual es la mamografía por rayos X. Sin embargo, año a año, los especialistas aumentan la edad recomendada a partir de la cual iniciar los primeros controles y el periodo de tiempo que tienen que transcurrir entre ellos. ¿Por qué? La respuesta está en los rayos X. Es bien sabido que los rayos X son peligrosos. La razón por que los rayos X se utilizan es porque se cree que los beneficios de un diagnóstico precoz superan a los riesgos involucrados. Sin embargo, evidentemente, esto es algo que está en constante debate. Los rayos X son útiles porque su capacidad de penetrar el cuerpo nos permite extraer información útil para el lenguaje. Entonces, se plantea otra pregunta. ¿Habrá otra cosa que pueda hacer esto? ¿Algo menos nocivo? La respuesta es sí, sí la hay. La luz. La luz, en particular la luz infrarroja o roja, puede penetrar varios centímetros en el tejido, haciéndola muy útil para un potencial diagnóstico. Nuestra propuesta es precisamente esa. El desarrollo de un mamógrafo, el prototipo de un mamógrafo, que use alternativamente y de forma complementaria al tradicional, luz infrarroja en lugar de rayos X. Esto, además de ser mucho más seguro, dada la naturaleza de la luz, que a diferencia de los rayos X, también sale por la cara de entrada, permitiría el diseño de un dispositivo mucho más cómodo y menos agresivo al tejido. Pensamos, o nuestra idea es desarrollar un dispositivo que no necesite de una clínica avanzada o de mucho sustento para su utilización. Pensamos que el mercado son los médicos particulares y clínicas pequeñas, simples, haciendo que el mercado potencial sea muy grande. Nuestro sueño es que hacerse un examen mamográfico sea tan simple como hacerse un aritrocardiograma. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!